Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Super Mario Galaxy para el canal vale estamos pasándonos este juegazo que bueno ya saben que es parte de 3D All Stars para la Nintendo Switch por eso tiene pues mejores gráficas se ve más chingón la neta vamos a ver qué tiene este huev para mí son las cinco vidas supongo ah no encontré la estrella pero no puedo volver estoy en el lugar de la foto ayúdame no me acuerdo cuál es ese ahorita veo cómo está espero que estén muy bien yo feliz de poder estar acá a jugar más ya vamos a llegar a la mitad del juego tenemos ahorita 50 estrellas vamos para las 60 y pues ya saben que son 120 vale pero obviamente eso con con Mario porque luego sigue Luigi y con Luigi también hay que agarrar 120 para al final poder agarrar la última la 121 pero si es después 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 yo no sé dónde está Luigi no sé si es acá o es o es acá ya no me acuerdo creo que es acá no vamos por Luigi de una vez es que no me acuerdo dónde quedó dónde está Luigi creo que sí es acá debe de ser esta no pues sí ahí está wey ahí está Luigi ahí está la estrella que trae Luigi bueno esa línea me choca que se ve ahí en la pantalla pero pues bueno es por mala conexión ya no puedo hacer nada ahorita este que yo recuerde está abajo de la estrella o sea o está por ahí ya casi al final donde tengo que verlo para que me dé la estrella ay pinche cosa bueno x no me interesa yo quiero estas cositas qué tal con su bajón estoy grabando esto el miércoles y siempre los miércoles desde un tiempo para acá son como miércoles de bajón no como que te da un bajón de energía cabrón bueno a mí a mí así me pasa no sé por qué no es como que no es como que el lunes también tenga mucha energía que digamos pero es más que nada porque no no duermo también como me gustaría y como tengo cosas que hacer el trabajo y todo puta madre pues se me va el pedo o sea dejo de jugar una semana y ya se me va el pedo de cómo utilizar los anillos estelares pero bueno concentración porque si no me la voy a pelar es que aquí tengo que esquivar nada más una sino dos tres cuatro cositas y está cabrón esto es madre bueno creo que no me ha costado eso tanto trabajo como es la primera vez pero dónde está Luigi creo que está acá abajo no si acá está pues tengo que traer pero creo que primero tengo que destruir estas cositas porque como que si me si me estorban eh güey eh güey por acá güey eh güey si tengo que destruir esto eh güey por acá güey por acá güey eh güey eh güey eh güey no mames me picó me picó bien puto el vato chale tengo que esperar no me tengo que adelantar tanto no puta madre puta madre me agarró desprevenido ese pero a ver eh güey por acá güey por acá güey eh güey eh güey eh güey eh güey ay no 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 es que me adelanto mucho eh güey eh güey eh güey eh güey eh güey no al chile carnal yo le digo que es mía que yo la encontré me costó a mí un huevo así que en él el crédito me lo llevo yo ni modo y soporta bueno ahí está la primera estrella de la tarde vamos por la vamos por las sesentas va para llegar a la mitad esperemos que si se pueda porque de repente se pone ahí un poco macabro el asunto pero bueno esperemos que si se pueda bueno aquí ya me tengo que ir para acá o al menos que haya un cometa pero no no creo ya que estamos aquí no 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 vamos estamos en el dormitorio nos quedamos en el dormitorio hay que seguir recolectando estrellas allá pues vámonos mira ese trae trae vidas así que vamos obvio vamos a ver vamos a ver si hay un cometa no hay ningún cometa pero estamos en el dormitorio así que vamos para allá chale 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 vamos a ver si hay un cometa bueno vamos acá ah ya me acordé de esta me encanta esta galaxia nada más que la vez pasada nos quedamos en que agarramos se supone que es la estrella más difícil según yo porque si tenías que subirte e irte por por detrás de la montaña subir más o sea se supone que si es la más la estrella más difícil pero bueno así que así que así que así que Ah, que la chingada contigo Mejor los aplasto Me encanta más aplastarlos Bueno, aquí sí me tengo que ir ya todo derechito Es que me desvillé, me acuerdo que me desvillé tantito Y ya luego quería regresar, pero ya no pude regresar Sí me acuerdo de eso Pero bueno, aquí me tengo que ir para acá rápido Sí, me tengo que ir para acá Porque Allá arriba es justamente para irme Hacia el otro lado, creo No, no estoy muy seguro Y es que ya no me acuerdo, la neta Tiene tiempo que jugué a estas madres Esta madre, que me la pasé más que nada Si yo voy es para acá Aquí también tengo que irme rápido Perfecto Sí, me tenía que ir rápido Para poder subir ahí Bueno Ay, coño, era del otro lado Perfecto Perfecto Córrele, güey Córrele, gordo Córrele, gordo Córrele, gordo Hijo de la nalga Oye, pero este no avienta bolitas de hielo No No, no mames Según yo sí Entonces, cómo le doy chicharrón Creo que nada más haciéndole así Primero esquiva esta madre Ok No, perro Son tres Hijo de la nalga Bueno Casi, casi Quedé pura chiripa Perfecto Ahí está la segunda La segunda Star Pues vamos por más Ah, mira Un cometa ¿Qué cometa es? ¿Es de las monedas? Creo que sí No No Cometa sombra Tengo que desvivir a ese güey Con una madre de vida Creo que sí Ah, no ¿Qué? ¿Qué? Ah, ese está chido Pero A ver si no me Me cuesta trabajo Porque Sí, tengo que ganarle a mi sombra Sí, de repente veo yo Videos de güeyes Que están salte y salte Así cabronsísimo Pero la verdad Yo no me No me gusta este Ve, 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 ve Me fui por el lado equivocado No, pero creo que sí Se puede saltar de ahí Hasta el otro lado Nada más que Ah, esa madre No, pero la verdad No, pero la verdad Siempre tengo que callar para concentrarme Porque si no La voy a la riata Perfecto Nada, pues nada más fue un intento Nada más porque me fui a la riata Por menso Pero ahí está la tercera Nada, me encantan Estas estrellas porque son Están chidas Ahora sí que la dinámica En este caso era patinar Y la carrerita Y también porque están cortitas Entonces están chidas Estas misiones Vamos otra vez Al volcán gélido Faltan dos Más los otros cometas Porque creo que hay más cometas Ahora nos volvemos Mario fuego Uy, de repente se me va la voz No sé No sé por qué Tengo que Ah, sí Así que Oye Ahora, esa moneda que tiene Siento que pura mamada Pero vamos a ver Bueno, no tanto Si me sirven Me sirve Perfecto Bueno, aquí estas cositas son bien castrosas Vamos a tratar de que no nos pique De que no nos piquen Porque quieren picar Y no de la manera sexy Sino de una muy culera Oh, su puta madre Ahora Ok Y no de la manera de que no nos pique Pues mira También Reconectar Los trozos, pero No sé si tengo como que O sea, aquí necesito el fuego Para prender esto, pero Ah, ok Se me había Se me fue el pedo Si, yo decía, ¿cómo chingados paso de ahí? Ok ¡Loco! Así Ahora sí, perros Nomás que sí, atinale, ¿no? ¡Ah, madre! Sabía Ando cachondo, ando cachondo Pero se me quita Me dura poquito Hijo de tu pinche madre Bueno, ya por lo menos Me faltó uno Bueno, pero vamos directamente a prender Ahí Esta madrecillas Para ya abrir Perfecto Perfecto Córrele wey, córrele Oye Oh, la madre Acá hay, acá hay uno ¿Qué? No Necesito un Perfecto Bueno, pero necesito otro Es que no le atino, loco Oye, pero tengo que prender Esos dos nada más Ah, no hay más acá Puta madre No, y es que son infinitas estas cosas No me había dado cuenta Bueno, deja que se Se reproduzcan ahí como mensas No, no puedo No llego ¿Será que es desde acá? Puta madre ¿Cómo prendo esa madre, loco? Está muy lejos, ¿no? Tengo que Que irme a esa plataforma Pero es que siento que sí Voy a mamar A huevo, a huevo Ya sabía Y ahí Ahí voy a estar en bucle Hasta que me muera Bueno No, hija Para el otro lado Perfecto Cuidado Cuidado Esa Bolita Castrocita Vamos No Loco Se me fue Nada más me vio Y aceleró Y la hija De su pinche madre Tengo que irme a este lado ¿Qué hay acá? Monedas Bueno Ya llegué a la estrella Nada más tengo que No sé ni qué tengo que hacer Sí, obviamente Sí, obviamente me tengo que ir En ese Desde esa plataforma Para Oh A ver El fuego no rebota Ah, sí rebota Ok Está rebotando hasta allá Ah, pues tómalas Se va chueca Bueno Ah, mira Sin querer Bueno Bueno Pues ya Ahora Ah, ok Perfecto Ahí está La cuarta De la tarde Vale Un poquito más tardada Pero valió la pena Todo bueno Al nivel Al nivel La neta A por la quinta Frío extremo Y calor sufocante Caray Ah, caray Ok Pero ya no son carreras No, obviamente Solamente tengo que Patinar sobre La lava Con el Mario de hielo Hijo de la nalga Oye Loco Es que en estos lugares Si prefiero no patinar Para que no me Ay, Dios mío Porque me resbalo Aquí está Ya, por fin Ya Salir de este cuchitril Ok Bueno Esta agua Aparte de que moja También congela Entonces tengo que cuidarme No, pues sí Si te quitas de ahí Por favor Por favor Esa puta madre Loco Me moriré De hambre Necesito una monedita ¿No tendrá por ahí Una monedita Que le sobre? Supongo que aquí Si Vámonos Vámonos Esas madres No las puedo No No las puedo Solamente con Fueguitos No sé Se alivian A estas madres Hijo de tu puta madre Pincastrosas Esas madres Nada manches Mejor regresame Al principio ¿No? Mierda Mierda No No Ya Aquí ya No voy a perder El tiempo O bueno Si tengo que perder Tengo que esperar A que sea Que se baje la lava Para poder activar Esta madre Vámonos Esas antorchas Pero hagamos Como que no pasó Nada ¿Vale? Pongámosle Que si tenía Que desvivir A esos Güeyes Pongámosle Pongámosle No, no, no Súbete No te puedes subir ya No mames, ya valió Pito Chavo, ¿se puede volver a regresar, loco? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues la neta si me costó Más de lo que creí que me iba a costar Pero se logró Obviamente eso no lo van a ver, ¿verdad? Porque lo voy a editar Porque no quiero quedar como un payaso No, no tanto eso, sino también por el tiempo Pero bueno, ahí está la quinta estrella De la tarde Noche, día, depende de cuando vean El sexy gameplay Es bien sexy, la neta, sí es sexy Yo sí le doy al gameplay Ah, mire ya, terminé Bueno, vamos con este Este, cierto, también está medio Medio interesante, ¿no? Es que ya se empieza a poner Aquí el asunto ya un poquito más complejo La neta La neta Quunta La neta La neta Ok, no se para que dice esto, si lo que tengo que hacer es irme para allá Pero bueno, ámanes Siento que no llegué, no llegué, no llegué Tengo que meterme a otro Tornadillo Tornadillo Bueno, recuperamos la vida No creo que llegue Ah, sí, 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 sí Perfecto Tornadillo Tornadillo Bueno Sí se ve que es una estrella un poquito complicada Bueno, no complicada, pero sí un poco tardada de conseguir Tengo un chingo de hormigas, no sé de dónde salieron Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames No sabía que esa madre te... Ok Qué horror Y no me dicen Acá arriba hay algo, no Más bien Oye, pero esa madre te jala, no Bueno, a mí me jalo Yo no sé Es de este lado Ah, creo que sí No Pero bueno, conseguí una vida Ah, qué curioso Oye, hijo de tu pinche madre Cómo pretendían que iba yo A escapar de esa madre Bueno, vámonos Chale, qué pedo con esa gallina Supongo que me tengo que meter aquí, ¿no? Ok Luego hay muchas cosas que no me acuerdo Literal hay muchas cosas de las que no me acuerdo De esto no me acordaba Hasta ahorita no me acuerdo qué pedo con esto Chale, qué pedo con esto Chale, qué pedo con esto Pues, bueno, no Chale, qué pedo con esto Esta madre casi me caigo Supuse que esa madre Se desaparecía Esta la maldita estrella Desgraciada Lo que cuesta Esta estrella Es la quinta creo Apenas la sexta No me acuerdo Su madre es esta Te diosilla Si la sexta Vamos por más Por unas cuatro más Aunque me demore un buen Aunque Me está el destello glotón Aunque me tarde más de una hora Si ya para llegar a la mitad Del juego Yo creo que ya con Luigi La tendría que O sea tendría que jugar con Luigi Ya a lo mejor en directos Estaría mejor Porque prácticamente Luigi Pues es como que el post gaming Podría decirse O no sé Y ya para poder Completar las 121 estrellas Las arenas moverizas interminables Ubico Ubico Vamos directo allá Sin perder mucho tiempo Uy wey Ok esta madre me lanza algo Oh tengo que No Tengo que Simplemente Pegarle Va O vamos Pero si ocupa una monedita Vamos Su puta madre Vamos 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 Aquí tengo que conseguir Estas cositas azules Ya esta La otra esta aca Perfecto Cuatro Donde esta la ultima Creo que Ajá Creo que esta en un cofre No tengo que Que agarrar esto Para pegarle al cofre Creo No se Creo que si no Se me paso Donde esta Me acuerdo Me acuerdo Que era un cofre Me acuerdo Según yo Si si Aquí esta Acá esta Acá esta Acá esta Ay no Ya se Oh puta madre Perfecto Ok 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 Vámonos Vámonos Osea no tanto Pero si Es como que Puta madre Ya va Lipito No puedo salir Yo de aquí Va Osea una vez Que me Si no Ya no Una vez Que me meta A la arena Ya no puedo salir Ok 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 Aquí Ok, si tengo que venir Venimos para acá primero porque creo que hay Algo que activar allá Ya ni sé, ya no me acuerdo Pero La madre Porque era cortar camino Luego me voy al carajo Todo lo he entendido Que esas madres traen basura Y me pegan Luego aquí tengo que ir rápido Eso es contrarreloj Y tengo que irme super mega rápido Para llegar allá A donde está la estrella Así que vámonos rápido Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto Ok, ahí está la séptima Muy grosa estrella Quedamos por otras tres más Esperemos que sean facilitas Trampa, 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 trampa colosal Ok Es esa torre ¿No? Sí Ok Ok No, no lo fue Puta madre No, es que en la torre Aquí están todas estas cositas Entonces tengo que esperar a que termine de subir la torre Aquí hay una Chale, quedó medio raro esa Luego tengo que subir Pero no está arriba, ¿no? Sí Aquí hay otra Y la otra está acá En ese cofre Pero tengo que, ajá Puta madre Hijo de tu puta madre Tengo que agarrarlo mientras está subiendo o bajando Creo que sería mejor mientras sube Ah, bueno Sí se puede Perfecto Pues ya Ámanos Oh, lo mudo Sencillo Bueno Bueno, aquí tengo que utilizar estos cocos ¿No? Hay unos cocos, ¿no? ¿O no? Uy, no Creo que él me los lanza Pero no es necesario Me tengo que ir para acá Ah, no Tengo Sí, cierto Pendejo Tengo que lanzar los cocos Para allá arriba Para pegarle Con ellos Sí, es hormiga, loco En todos lados tengo hormigas Yo creo que sí Tengo como que azúcar En la sangre Creo que no le di Ok, ahí Ahí sí le doy Perfecto Está la estrella Nada más que tengo que Meterme por este lado Ok, por aquí No, es cierto Y esta madre es segunda Tengo que irme Antes de que Antes de que me hunda Con él Me quiere hacer daño Me quiere lastimar Un poquito No más Ok Perfecto La octava estrella De la tarde Vamos a Bueno, hay un cometa Bueno, vamos a Agarrarlos ¿Quiere el cometa rojo? ¿Muerte súbita? Creo que sí, ¿no? No Date prisa Las arenas movedizas No, pues sí Tengo que pasar Todo No, pues sí No, pues sí ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Estuvo cardíaco eso! ¡No! ¡Qué mucho coraje si no lo iba a agarrar! ¡Neta! ¡Qué coraje si no lo agarraba! ¡Pero ahí está la novena estrella! ¡Vamos por la última! Pues ya de una vez esta... Esta... Esta galaxia, ¿no? ¡Híjole! Uno es con Luigi, una es una verde, no sé si sea Luigi Vamos a ver esta... No me acuerdo ¿Qué hay acá? Es que no me acuerdo... Ah, ok No, pues entonces... Ah, pero, pero, pero... Por allá no me puedo ir, ¿no? Ah, sí... ¡Qué mamada! Bueno, vamos a agarrar esta, ¿no? No sé si sea... No, esta no es, pero... Vamos a darle de comer al glotón Ya que lo encontré Nada más que no sé cuántas me pida Vamos a ver... Vamos a ver... Ah, super, sí... Vamos a ver... Pues vámonos... A ver... ¡Ah! Perfecto... Ya me acordé de este nivel... Tengo que estar colectando estas estrellitas grises Tengo que estar colectivo Tengo que estar colectivo Creo que me fui por otro lado equivocado Porque ya había pasado Pero bueno Siento que debe estar por acá ¿Oh no? Sí Ah mira si es la verde Ok Pensé que era una normalita Ahí no está, de este lado No me jodas No me jodas Tengo que volver a... Bueno, no importa No me cuesta No puedo subir así Aquí está Ridícula Bueno pues ya me largué A Chile ya me largué Y ya me harté Llevo una hora veinte Obviamente va a ser menos Voy a editar algunas cositas Para que se haga menos tiempo Pero bueno Ahí están las sesenta estrellas Ya vamos a mitad de camino Con Mario Y pues nada Si les gustó el gameplay Denle like Eso me ayuda bastante Para que más gente Pues les llegue El video y lo puedan ver Vale Si les gusta Super Mario Galaxy Si les gusta Mi contenido igual Shorts Gameplays en vivos Pueden suscribirse Es de Agrapa Hay una Campanita ahí Píquenle en la campanita Para que No se pierdan Todas Todos mis videos Vale No se pierdan ningún video Las notificaciones Así que pues nada Vamos a ver Que nos dice Rosalina de la colina Dice Rescataste a todas Las superestrellas verdes El anillo estelar verde Se ha regenerado Ok Ok Ahí está ese anillo Ni siquiera Yo sé que te espera Más allá del anillo estelar verde No Pero eso ya luego Ya luego lo hago ¿No? Ahorita Pues ya nada más Falta Enfrentar a Bowser En el dormitorio Y ya luego Nos vamos para el último No No es el último Creo que es el penúltimo No me acuerdo cuál es Pero bueno ya Nos vamos Muchas gracias por ver Escucharme Y por estar acá Muchas gracias por ver Y por like Y por sus likes Por sus comentarios Yo soy Jarocho Y nos vemos La próxima semana Con más y mejor De Super Mario Galaxy En el canal Vale Muchas gracias Chao Gracias por ver el video Gracias.